Hola amiguitos de quinto grado, te habla el profesor Hamilton. En la clase de hoy vamos a estudiar las cosas del baño. Es una continuación de la clase anterior. En el baño podemos encontrar varios objetos. Es el mismo vocabulario que vimos la vez anterior. Lo que vamos a hacer ahora es repasarlo. Tenemos towel, que significa toalla, soap, jabón, toothbrush, cepillo de dientes, mirror, espejo, bathtub, bañera, toilet paper, papel higiénico, shower, ducha, sink, lavamanos, cup, peine, shower gel, gel de baño y shower cap, que es gorro. Lo que le vamos a agregar el día de hoy en este video es que vamos a armar una oración. ¿Ves este niño que está acá? Él se dirige a un lugar del baño para usar uno de los objetos. La frase que vamos a hacer es, yo uso el hola. Eso se dice en inglés, I use the. Vamos a agregar con esta expresión, I use the, el objeto que encontramos en el baño. Del lado izquierdo tenemos en español. Mira como dice, yo uso la toalla. ¿Cómo diría esto en inglés? Pues muy fácil. Con la expresión que te estoy diciendo, I use, le agrego el objeto que ya sabemos. I use the towel. Y así armamos una oración. En el documento PDF que tienes allí para hacer la tarea, hay varios ejemplos. Y es la actividad que tú vas a hacer. Mira como lo tenemos acá del lado izquierdo. Yo uso la bañera, yo uso el peine y yo uso el jabón. Nos volvemos a preguntar, ¿y cómo lo digo en inglés? Sencillo, I use the y le agrego el objeto. Eso es lo que vas a hacer tú en tu tarea. En la línea vas a colocar la palabra que hace falta y que ya estudiamos. Con la ayuda de papi o mami lo vas a hacer y vas a ver que va a ser muy divertido. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye.